Pablo Rubiotti es un hombre oscuro, es un hombre exitoso, es un psicoanalista reconocido, admirado, resistido. A ver qué es lo que quieren saber sobre el caso Vanuzi. Todo lo que usted pueda contarnos. Bien, buenísima, corte. ¿Estamos listos, señor? Esta historia lo pone a Pablo frente a una disyuntiva. Toda su vida persiguió la verdad. Siempre creyó que no había nada más importante que la verdad. Y en esta historia se va a preguntar si muchas veces no es mejor ignorar algunas cosas para poder ser feliz. Hacer de cuenta que hay cosas que uno no vio para no lastimar. Porque a veces la verdad y la justicia no se llevan de la mano. No siempre lo verdadero justo. ¿En qué quilombo me metiste, gitano? ¡Gracias! 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 Gracias.